Puerto Rico Son tus hijos cantando la historia de tu son Y tú tan lejos la puedes oír Son tus hijos cantando la historia de tu son Y tú tan lejos la puedes oír Ay, canta, canta y soporo, tatulita con furor Canta, canta para revivir Son recuerdos de un pueblo que lucha con furor Por lo que viene y es cansado de sufrir Son recuerdos de un pueblo que lucha con furor Por lo que viene y es cansado de sufrir Puerto Rico, visita querida de mi amor Tú cantar el cuerpo a revivir Son tus hijos cantando la historia de tu son Y tú tan lejos la puedes oír Son tus hijos cantando la historia de tu son Y tú tan lejos la puedes oír Santa María Sin rano de todo malas para no señoras Téjese libre animal Santa María Sin rano de todo malas para no señoras Téjese libre animal En un barrio de adhesivo sería como la 6 Se ha presentado un demonio usando salto en el bate y... Santa María Sin rano de todo malas para no señoras Téjese libre animal Santa María Sin rano de todo malas para no señoras Téjese libre animal Soy como el Joaquín Soy como el Joaquín De la tierra mía Que canta de noche y duerme de día Que canta de noche y duerme de día Soy un jibarito Soy un jibarito Si no lo sabían Y soy como el Joaquín De la tierra mía Que canta de noche y duerme de día Soy como el Joaquín Soy como el Joaquín De la tierra mía Que canta de noche y duerme de día Que canta de noche y duerme de día ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.